Migraña, un monstruo en la cabeza. La migraña es considerada por la ONU como una de las 20 enfermedades más incapacitantes que existen en el mundo. Incluso, el dolor es considerado 45 veces más fuerte que la esclerosis. Tan solo en México, 20 millones de personas sufren esta enfermedad antes de los 30 años. Y según datos de la Secretaría de Salud, las más propensas a padecer migraña son las mujeres. Soy Cintia López. Yo, Influyo.